Música Hemos estado caminando por aquí por Gaslam Que es como el centro de San Diego, el corazón Y hay varios lugares en donde se ve apetecible comer Vamos a ver que se nos antoja y sobre todo en donde hay espacio Hay muchos lugares que hemos estado caminando y es temprano, están cerrados Vamos a ver que es lo que nos encontramos Estaremos retratando y dando testimonio también de los lugares en donde comamos Porque está padre, hasta cierto punto está padre comer por acá Después de dos días se te almacena aquí un tapón de aceite y harina y dejas de cagar Pero está padre, vamos a seguir comiendo Venimos a un lugar a comer, ojalá no esté de la verdad Vamos a ver que tal Muy bien, antes de que comencemos Vamos a mostrarles un poco la chaparita de nada tomándole foto Es el mac and cheese con tocino Unas albóndigas que se ven muy ricas Con pan Eva, ¿pediste un qué? Es un plato con una minicucha de prosciutto Prosciutto que es como jamón serrano, algo así Con huevo, se ve muy rico lo que pidió Eva Pedí mitad búfalo y mitad siracha Siracha maple, o sea miel con siracha No te voy a dar, no estés mamando Karen y Capitán Calvicie Que no pudo aguantarse, ya está marraneándose Igual que... Pues bueno, vamos a entrarle Llegamos a un lugar que está por... Glasslamp, ¿verdad Eva? Sí, está bien Everything fine ¿Vieron mi inglés perfecto? Bueno, ese soy yo Es... Buen apetite Glasslamp Glasslamp es como el... Es el barrio antiguo de San Diego, digamos El corazón de San Diego El corazón de San Diego El corazón culinario de San Diego Hay muchos lugares que te puedes encontrar aquí para... Sobre todo en la tarde-noche No tanto para el almuerzo Muchos estaban cerrados Pero ya son las... Son las 12 Entonces llegamos aquí a comer Aprovecho a todos La verdad este lugar está de la verdad Vinimos Pero es uno de esos lugares Que está de la verdad No sé cómo explicarlo Pero está de la verdad Nunca vengan Por lo mismo Nunca les vamos a decir Cómo se llama este lugar Esto fue todo El aguacate molido en un noche O en rebanas Sabe... Para mí siempre es... No, sabe diferente Sí, de hecho Claro Estamos en las moléculas Las moléculas Están en sabor ¿Viste el bofote de ahí? Estamos en el Chick-fil-A Un lugar tradicional también acá en los Estados Unidos Para muchas personas El drive-thru sobre todo Es curioso Adentro si hay lugar No... No se llena tanto Pero el drive-thru de estos lugares Llega a saber muchas... Muchas filas Pedimos tiras Y nuggets Tiras y nuggets Con salsa búfalo Honey mustard Y la Chick-fil-A sauce Que es... Allá ya está comiendo Capitán Calvici y Karen Por eso... Por eso Capitán Calvici tiene problemas con su peso Por... Por comer justamente... Y tomar coca en exceso Ahí están mis hermanos Bien, aquí están mis hermanos Que están... También aquí por la convención de cómics Que son... Son envergadillos Ahí, carna ¿Tú eres... ¿Dónde los rayados? De tigres, tigres, tigres Oye, ¿Ganaron ayer? ¿Qué no? No, perdimos, perdimos, perdimos ¿Tú a quién le vas? Ya me fue mal Quedamos campeones con el Cruz Azul ¿El Cruz Azul? Ah, en este pues... Allá he rayado Luis, se ha rayado Nos eliminó, está bien Gracias, carnal Dios te bendiga Gracias Así la hicimos para la banda Bueno, estas papas Es lo chido, no tienen sabor No tienen sabor Para que precisamente Le saques provecho a estas mamás Vamos a ponerlos así como que para elegir la que más les guste Yo prefiero una búmparo Si es posible no agarres esa para yo quedarme con más cantidad Y tú puedes agarrar la con himosa porque así son los que no me gustan ¿Te parece? Sí, está bien Sí, pariente Ahí te pedí, te pedí los No sé cuál sea la No, ve, qué hermoso hielito Ve, qué hermoso hielito Ese es el tuyo Amor Aquí está tu copo Tus tiras son estas De cuatro Unas de esas, sí Lo que me pediste Obviamente yo soy un Un verdadero otro glodita La clave aquí Ya se abrió uno de estos pedos Soy medio obsesivo Le puedo poner, sí Una vez Hay quien lo podría chopear Pero La verdad es que sabe muy bueno He escuchado No me hagan caso Me gustó Me gustó mucho hablar inglés He escuchado que lo que hacen es Bueno, entradas cierran los domingos Hasta en Super Bowl llegan a cerrar en Chick-fil-A Porque son cristianos creo los fundadores O todos los que trabajan, no sé El empanizado tiene semilla de girasol Entonces algunos son alérgicos al Chick-fil-A Esta es la salsa original Que se llama Chick-fil-A sauce Está muy buena ¿A qué sabe? No tengo uñas Pero voy a intentar Mira, la de la fundamental Es como calzer No, 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 no No me hagas calzer Es como, mira ¿Te gusta a ti la Bayonesa La Chick-fil-A sauce ¿Si te gusta? A mi si me gusta neta Bueno cuando puedan vayan Yo pensé que estaban sobrevalorados Estúpidamente porque ni lo había probado Pero no La realidad es que está muy bueno Me pasé a adelanto Mira Me pasé a adelanto lo que acabo de hacer Tenía mucha hambre Bueno también Ese pedo que compramos Ahí en el dispensario está bueno Está muy bueno Se puede notar Muchos ya lo habrán notado Pero este es mi último bocado Pero que bruto Comí muchísimo 10 de 10 Es que no No le puedes No tiene un Un solo pero La coca con hielitos También está increíble Bueno yo pedí Dr. Pepe Pero falta El toque final La malteada Increíble Especialmente un café Y pues es un postre Ah ok ya O sea No es que no tengo nada Lo más voy a compartir cosas que no necesito Esa fue la finalidad Mejor ir a también Que lo que vimos en la ¿Dónde estás? ¿Qué es esta mierda? A ver Nelon ¿A qué sabe? La tuya Te dije que pidieras de vainilla A ver a qué sabe Sí Pide el café A ver La vainilla siempre es mejor Oye que malteada ¿De qué pediste tú de café? A ver No hasta ahí me regalé el frosted coffee Jorge mira Me llevo adelantado Dime esa fucking shit ¿Va a empezar? Está Está Le dejé Públicos hoy Chinillos Chinillos Seguimos nuestra aventura Que de aventura Insisto No tiene nada Vamos a Vamos a un target Seguimos con nuestras aventuras Gastronómicas Ya desde que pides una limonada Aquí Te das cuenta que tiene 19 mil cucharadas De azúcar Es jarabe Ni siquiera es limón Pero bueno Así es en Gringolandia Y estamos en una cafetería Del hotel Famosísimo hotel En donde por cierto Me gustaría casarme En el de la Riviera Maya El Hard Rock Está muy chido Decorado De hecho el menú No lo tenemos por aquí Ahorita lo pido Mira ahí tienes uno Como son épocas de Comic Con Hacen Un menú ad hoc A la ocasión Aquí está todo lo que Incluye Mau pidió Carne asada de fries Carne asada que Carne asada fries Pico de gallo Queso cheddar House made guacamole Cilantro Lime crema O sea Unas pinches papas con carne Pues Eva Pediste un fish and fries Como una británica que es Fish and chips Fish and chips Este platillo tradicional Del Reino Unido Yo pedí la Cardio Burger Que me recordó a la del Guara Burger Porque es Double Bacon Double Patty Y Double Cheese O sea doble carne Doble queso Y doble tocino Y David pediste La El Fried Chicken Sandwich Que está Bañado en búfalo Lechuga Tomate Guacamole Y pan Brioche Vamos a ver cuando nos lleguen Cómo están Los productos No hay fotografías Así que la expectativa es mayor Ayer no nos gustó mucho Donde comimos Ahí en Union Que es en esta misma calle Aquí en Gaslamp Hoy vamos a Cambiar A ver si nos gusta aquí Salimos a hacer tiempo Por cierto Porque ya llevamos un ratito En la Combe En la Comic Con Y vamos a comer Y volvemos a A seguir chingando Y ojalá les podamos llevar Un gran gran radar Eva nos está ayudando No solo No a traducir Si les entendemos bien La cosa es elaborar Las preguntas Que estén interesantes Pero creo que nos han tocado Buenos gringos Muy muy amables Ahí se Ahí se lo avientan Y nos dicen que tal Gracias ¿Algo más? Todo bien Muchas gracias Muchas gracias No si puedes Tú entrale Entrale por favor Eva Este es el chip El Fish and Chips De Eva Vamos a hacer El robo de papas Estos han de ser El chips de Camote No Son papas El Sandwich de pollo De David Las carnes a la fries Se ven buenas Y esta es mi hamburguesa Vamos a ver si puedo Con esto Que pedo No mames No mames Dijeron Patis Tiene dos carnes Groseras ¿Cómo le hago? Te va a decir Batman Está muy buena ¿Está muy buena? Todo All fine Gracias No es cierto No me la cabé Porque si No No eran patis Eran dos pinches Hamburguesones Dos carnes de hamburguesa El pepinillo Lo dejé de fuera Y las papas También Me llené La verdad es que es una monstruosidad No sabía tan tan rica Siento que le faltó sabor Yo no le pongo muchos aderezos Normal Normalita La carne La carne y la hamburguesa Todo normalito David parece que el Sandwich ¿Qué tal estaba? Mau hizo un cagadero Ahí Lo vomité Parece capirotada Parece un Pinche vómito Ahí de De mexa Y Eva está todavía Con el fish and chips ¿Está bueno? Sí está bueno Parece que sí Nada más el fish Porque las chips No No les ha entrado mucho Y Bueno Si andan por acá No vengan No sabemos qué pedir No sabemos qué pedir Pero ya dejamos plasmada Nuestra firma Para salvar Ese monumento Que están queriendo quitar Sorry, sorry Está grande el taco Disculpen Con unos tres tengo Tacos Burritos Nopales Guacamole Y todo Tortillas hechas a mano Costillas de puerco Buche de puerco Tripa de redes Hay un chingo de mamás Ya pedí mis tacos Ahí están Nada más que Vamos a apagar todo junto Ahí está Paco Acá está el buen Raúl Daniel Antes de grabar Un buen radar Tenemos que hacerlo Con la panza Llena Por lo que Nos vamos a echar unos tacos Que ahorita les voy a mostrar En los cinco puntos Acompáñenme Estamos aquí con el buen Raúl Y el buen Daniel En los cinco puntos Estamos grabando vlog A punto de grabar radar Esta es la fila para los tacos Bueno, estos son los taquitos La chaparrita está muy asustada Porque son de carnitas Y sesos Y buche Y toda esa onda Pero El de asada No tiene madre ¿Qué pediste tú? Un burrito de asada Un burrito de asada Muy muy bueno La tortilla está gordita Con tres tienen Con dos de hecho Chicharrón Y carnitas Ha sido un día pesado Lo hemos comido Bueno Bueno, en esta ocasión Vamos a Vamos a Comer De las de In and Out Teníamos ganas De una hamburguesa Después de un día largo Yo pedí la doble doble Que trae doble todo Y las papas Y una malteada de vainilla Vamos a ver Qué tal sabe Bueno, ya sé Qué sabe Pero Espero en esta ocasión No me decepcione Se tarda en subir Como un elevador viejito Bueno, yo creo Que estaba muy buena Porque ya pedí otra Ya me acabé las papas Estoy con la malteada Cada vez Se puede Tomar más sencillo Y ya pedí Nada más que sí Sixty O sea, ya está cerca la mía Está cerca la mía No llené con una Tenía mucha hambre Me voy con mi malteada A echarnos un toque Lo bueno de estar acá También es que te puedes Aventar un tanque Afuera de donde sea Siempre Mientras no haya niños También, eh Vamos a ver A ver qué pedo Ya no queríamos caminar Y nos metimos aquí Ok, esto parece ser Como una especie De lubis en cerdo Hay que pagar primero Se ve bien el menú Me hace que voy a pedir Una pasta yo La chaparrita quiere Mac and cheese Mac and cheese, amor, ¿no? Yo una ensalada Yo sí quiero ensalada Bueno, se ve muy bien Pero vamos a ver Este es el mac and cheese De la chaparrita Y ahí va lo mío Yo pedí una carbonara Con pollo Que había de andar el cabrón Hasta lo encontramos Y mitad de un Pues baguette Un sándwich también Que se ve rico Aprovecho Me lo imaginaba caliente Es frío Está bueno Como que ya está bueno Ay, pedí Porque us United States of America Si en algo Aguántame tantito Porque te quiero hablar Te quiero hablar, carlón, ¿eh? Si en algo Son expertos Los pinches gringos Es en presentarte Desde el menú Desde el lugar Desde incluso Cómo se ve el platillo Te lo presentan Y te lo envuelven Maravilloso Pero ya que lo pruebas Ahí es como que viene La decepción Como que de la vista Nace el amor, sí Pero La neta Delicioso Nah, has probado mejores Fuera de pedos Como que se veía Muy rico, ¿no? Y la pasta también Y digo, me chingué También mi lonchecito Pero el pan Dejaba mucho que decir ¿Qué tal tu lonche? No estuvo bueno No estuvo bueno Luis dice que está De la verga también Su lonche Karen está vomitando En el baño Ahorita está No es cierto Ahí está Todavía lo traen De hecho ¿Sí está bueno? Bueno, tal vez Ellos hicieron Una correcta ¿Qué opinas de tu...? El pidió pasta de apesto Eh, Alan Alan tiene anemia Porque no ha comido En siete días Pero bueno La neta Es que tal vez Estoy exagerando A mí no me gustó mucho Prefiero la pasta de labón Y la chaparrita de labón Estoy seguro Que va a dejar Todos aquí me quieren Dar la contra Pero vamos a ver ¿Qué tal el postre? El mejor Seco Está bueno Pero Normal Normalito Normalito No está tan frío ¿Quién quiere postre? ¿Está chica? No No ¿Qué es esto? Excuse me, sir ¿Ya? ¿Tú no tienes este Larga? No, dos mil Estás seguro No, sir No problem Mira, esto está chingona Ahí, güey Es extra large Esto sí está chida ¿Cómo ven? Sí se va Salsa en forma de granada Gran idea Vamos a llevarnos Una comida Así Individual Para soldado Está ya Ready to eat Ahí dice Lista para comer Y dice aquí Que es chicken noodle Con vegetales Y no te dan feria de más Bueno Aquí estamos abriendo Esta ración militar De un marino Si es que llega a estar En una situación de emergencia El kit de emergencia Incluye estas Comidas individuales Vamos a abrirla Ustedes pueden abrirlo Con su navaja De Boy Scout De niño abusado Vamos a ver A su madre Ok, eso es todo lo que trae Abrirla fue fácil Nada más ahí con un objeto Punzo cortante Corta uñas Lo que sea Primero Una mezcla de frutas secas Vamos a ver Voy a tirar un poco ahí Ok, como que sí está Así muy caramelizado Parece dulce De esos regionales Puedes inventar Que eso De energía a los Este pedón Pues me imagino Le brinda Esta colación Le brinda energía En situación de De isolación En el mar Como que ya te va a llevar La verga Pero Te vente una botanita Antes Este pedo parece ser De alto contenido Calórico De hecho aquí viene Toda la información Trae 0 gramos De proteína 37 gramos De azúcar 2 gramos De fibra Y 48 gramos Total de carbohidratos A su madre Pues sí En efecto Sabe muy muy dulce Y te lo ponen como Fruta Deshidratada Mixta Eso es uno de los Componentes De este kit Después tenemos Jugo en polvo Sabor uva Jugo en polvo O sea No necesitas agua No mames Y luego Como que se hace agüita Es como No es efervescente Como el tics tics Pero Sí es jugo en polvo De hecho pueden probarlo Si quieren Es como Sabe así A tics tics de uva Sin pedos Tics tics de uva Hecha polvo Y Vitamina C Agregada Con electrolitos Ah no mames O sea Sí trae Este pedo Está chido Hasta para ser deporte Creo que te puede funcionar Pero es en polvo No trae Agua Después Tenemos Cheese spread With jalapeños Como Queso cheddar Pasteurizado A ver Cheese spread Ahí si me quedó mal El inglés Que es spread Queso para untar Queso para untar Queso para untar Ok Y me imagino Se lo pones a A las crackers Ok Vamos a abrir primero Las crackers Pues vamos a comernos una Aquí están las crackers Que te Que te Incluye Crackers Así como tal Es el nombre Gaget salada No tan salada No tiene tan sabor Como una salada Y vamos a ver el No sé si esto es lo que Neta le pondrían A un Tal vez si Tal vez si Y ya le pones tu Tu quesito Ahí está Tan Chingo de crackers Chingo de quesito Mamalón El plato fuerte Vamos ahora con El plato fuerte Que es un chicken noodle stew Que también otra vez Chinga de madre El inglés Que es stew Como estofado Si Debe ser estofado Aquí está Esto si no se Me da un poquito De De cosa Entrarle Pero De hecho si Dice How to eat An MRE MREs Meals Meal ready to eat Por sus siglas No requieren preparación Se pueden disfrutar Calientes O frías Solo abre Este pedo Y Vacía la porción En Un pedo que tengas Acá no tenemos pedos No tenemos ese pedo Pero tenemos Te mandan la cuchara Y te vienen Unas pastillitas Creo que Paltufo en el mar No vaya a ser Que un delfín Se ofenda Porque te huele El hocico En el Tu mar Pero ahí te ponen Unas Mamás Unas sirenas Y te sale la sirenita Y te la quiere Imagínate Que mamá Si no tienes uñas Y estás en el mar Como vergas Le abres ya los dientes Trae una navaza De Homero Simpson Se juegan cuando se quedan parados Tiene buen sabor Pero aquí si yo no le voy a entrar Bueno nada Si No huele mal No huele mal O sea ahí está Es un urú Es una sopa Campbell's Si está bueno La neta si estaría ideal O sea ahí lo pones en el sol Al chile O ahí en el pedazo de avión Que quedó ahí quemándose La calientas un poquito Pero Pero si fría Fría está como medio La consistencia no está chida Y vamos a ver el postre Ya nos estamos acabando Estas dos Estas no son el postre Sino Estas sugar cookies Que traen Vamos a ver antes de abrirlas 280 calorías Por este pedo O sea todo esto Trae 280 calorías Es decir Son por 56 Por Por galleta O sea también Para que te mantengas ahí Con energía Ah pues son como unos polvorones Polvorón Está buena la galleta Cuatro galletitas La neta si te sacan de un apuro Y este pedo donde estés Al menos te da Yo creo que para unas 8 horas De energía Y así la vas a empezar A forzar pues más Definitivamente Pero ya te va a dar hambre Yo creo que si te aguanta Unas 6 Al menos Unas 6 horitas Esa ya es mera opinión La neta ya no se Deben de estar pensados También por expertos No es cualquier cosa El ejército De los Estados Unidos Pero aquí está Lo que les habíamos prometido Gracias por venir A este video Ahora sigan viendo el vlog Si es que llegaron aquí Cuando estábamos En la tienda De Top Gun Pues la chaparrita Ya nos vamos a dar Una escapada Después de tanto trabajo Que pues ella necesita Su atención También Una cenita Una cena Te voy a llevar a un lugar Bien bien especial Para que también Pues recompensar Todo lo que Pues te he descuidado En este viaje Aunque viniste Tampoco mames Tampoco mames Mucho a la verga Si como quieras Si me lo pasé Trabajando mucho Pues de todos por ustedes Para que vean Que también tienen Un peso importante En mi vida No tanto como El de la chaparrita Pero Por eso mismo La voy a llevar A un lugar bien bien especial Muy especial Está muy bien ¿Qué es lo que tiene De especial? Para mí Para mí Es going to be A big pair of Chicken breasts Naked Well It's going to be For me Serious It's going to be Two pair of Meatballs Pues parece que Si se tomaron Muy en serio Lo de Hooters ¿No? La estamos pasando De lujo Ya pedimos De tomar Pero Ahora si que Semarnat ¿No? Semarnat Que incomodazo Ay wey No quiero una broma Termino Cacheteándonos En la cara Wey Yo te aguanto Te damos Pernos Sí Wey ¿Cómo es? Vamos a hacer una broma Es como cuando Estás en sexto Cuando estás en sexto Y le hablas A tu amigo Para que voltee A ver El dibujo anatómico El libro El libro de una página No pero es que Neta no había ningún pedo Nos mandaron Nos mandaron Realmente No sé si fue adrede O dijeron Van a grabar O qué pedo Pero nos mandaron Alan es el que se pone Más nervioso Alan de su gusto Le cambió la cara Ay ya ve Sliders Sliders Vamos Hola 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 ¿Alguien pidió eso? ¿O serán las mías? Yo pedí seis salitas Pero Cada quien pidió Lo que se le hinchó los huevos Pero esa es la ensalada de pollo ¿Sí no? César César Unas hamburguesitas Y las salitas Lo mejor de todo Yo le pondría dos Dos grandes virtudes Amor En el servicio ¿Te salieron un charro? Yo me refería ¿Te recuerdo tan bajo? Amabilidad Y Cortesía Sin duda Buenas salitas Ya nos acabamos casi todo Me quedó un piquito Pero con todo el monchis que tenemos en la casa Creo que estamos al cien Aquí enfrente está el dispensario Creo que un huichilo postri Un huichilo pre-rolado Es lo que viene para mí Cambio y fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!